...pol policial que se desarrolla en esta... ¿Qué pasó? ¿Qué avión? No, ningún avión se puede detener así, pues. Nada, nada se puede detener así. Hoy gira un ovni. Prenso. Pita no tiene, ¿eh? Pita. Y está suspendido. No hablen que estoy grabando. Ya. Ya estamos. Vengamos con nuestros amigos. No, con una presencia... Esa prendido. Especial en el programa. Espacial. Espacial. Está prendido. El programa 119, bloque 4, Gracias.